... ...hemos recibido una serie de multas por la gestión de los espacios públicos en San Fermín... ...las estamos recibiendo ahora, son unas multas que tienen que ver con el Departamento de Seguridad Ciudadana... ...por la colocación de los carteles que anunciaban la oferta que íbamos a... ...la programación que íbamos a ofertar en San Fermín... ...que entre otras cosas tenía que contar con el logo del Ayuntamiento... ...porque los convenios marco que firmamos con el equipo de gobierno... ...pues nos posibilitaban materializar esa propuesta... ...entonces nos parece un tanto absurdo que algo que nos está permitiendo realizar el Ayuntamiento... ...pues nos multe a la hora de anunciarlo, ¿no? Por otro lado también hay otra serie de multas que tienen que ver con el Departamento de Sanidad... ...pues son multas por ejemplo por no disponer de un punto de agua corriente en la Plaza de San José... ...otra multa que nos parece del todo absurda pues porque es el Ayuntamiento el que se obligaba a sí mismo... ...a poner en todas las plazas puntos de agua corriente y de luz... ...bueno en sí, todos estos motivos por los que hemos recibido un total de unos 3.000 euros de multa... ...son consecuencia de la política que ha llevado UPN anteriormente, ¿no? ...son una serie de ordenanzas que puso en marcha UPN en los tiempos más oscuros de su gestión municipal... ...donde pues buscaba como objetivo claro desmovilizar a los agentes sociales... ...que lo único que buscábamos era la transformación social de esta ciudad, ¿no? ...entonces bueno, nos encontramos ahora con que hay diferentes organismos sociales... ...que están trabajando activamente por el cambio social y por la transformación social en esta ciudad... ...y por otro lado estamos viendo que el gobierno municipal creemos que tiene voluntad política para el cambio... ...pero se está encontrando con una serie de normativas de ordenanzas municipales... ...que le imposibilitan, ¿no?, materializar este cambio... ...entonces bueno, desde aquí lo que queremos es lanzar, tender la mano a los cuatro partidos del gobierno del cambio... ...para que entre agentes sociales y institución consigamos dar la vuelta a toda esta serie de ordenanzas... ...que suponen ahora mismo, bueno, pues un gran problema a la hora de poder materializar o poder organizar fiestas populares, ¿no? Desgraciadamente no solo afectan a San Fermín, sino a cualquier tipo de acto que se vaya a hacer en la calle... ...bueno, ahora mismo, pues este tipo de normativas se están cumpliendo a rajatabla y creemos que es hora de cambiarlas.